Pedro Granja creo que esta fue cuando aceptó ya la candidatura en el CNE en una conferencia que hizo de prensa, ahí está Verónica Silva también su candidata a vicepresidenta por el Partido Socialista y Pedro Granja lo que decía ahí es que Correa en un programa de Orlando Pérez lo mandó a insultar en la calle, a mí me pareció raro yo busqué el programa Orlando Pérez pueden ir a mis redes, hay un minuto exacto en donde lo único que dice Rafael Correa es citar el tweet de Pedro Granja que en su momento dice si yo soy candidato alguna vez escúpame en la calle, eso fue lo único que dijo él, recuerda Orlando que él puso que si era candidato que lo escupieran en la calle, nada más no hubo un mandato a escupirlo ni a agredirlo ni nada pero ya estamos en política ya estamos en la contienda política es muy bueno victimizarse para los partidos políticos para llamar la atención, que es lo que pasa cosa que no debió pasar Rafael Correa le dice hasta hace poco quería verme y yo me negué la miseria humana una vez más en su máxima expresión ya estamos acostumbrados en fin primero no tiene ni por qué responderle a Pedro Granja no tiene ni por qué darle otra vez ese protagonismo sin embargo lo hizo vamos con la siguiente Davidito y ahí es donde empieza el meollo del asunto y la agresividad y todo y ahí viene Pedro Granja y le dice le quitaste la seda a la Conaye cosa que es cierta por si acaso perseguiste indígenas cosa que también la Conaye afirma que es cierta y me parece que también mirando toda la historia en cuanto al correísmo también sucedió estudiantes y sindicalistas llamas a agredirme como el gran cobarde que eres cosa que es mentira porque nunca hubo una llamada de agresión pero bueno le dice cobarde alimaña malagradecida que Rafael Correa tiene que agradecerle a Pedro Granja no sé por qué pero bueno tiene que agradecerle eres tú el que siempre boicoteó la unidad dice Pedro Granja quien desde un inicio ha hablado de que no debe haber unidad con el correísmo y que tiene que derrotar al correísmo y que no puede pasar pero dice que fue Correa quien boicoteó la unidad cuando escribí un libro exponiendo tu persecución me pedías un hijo vulgar grosero pero bueno digamos que si ha habido comentarios por parte de Rafael Correa citando los artículos de Pedro Granja en donde eso sí no cabe duda de que Pedro Granja le parece terrible el tema del caso soborno lo que pasa con Jorge Glass con Correa y todo y él ha sido muy crítico de eso hasta ahora no ha habido que ha cambiado de opinión solo que se lo resalta Rafael Correa tenía que quedarse callado Rafael Correa y no responderle más sí no pasó no pasó se la fumó al revés dice yo hasta aquí llevo no comparto el gusto por el lodo y pone a Snoopy a Charlie Brown esta caricatura y dice Snoopy a ti te gusta discutir y Snoopy dice a mí no he llegado a una edad en la que aunque no tengas razón no tengas razón te la doy tú te sientes bien yo pienso que eres un imbécil y todos contentos por qué por qué por qué bajarse al terreno de Pedro porque ahí te va a ganar por experiencia ahí les ganan por experiencia por qué solo es decir ok si quería responder ok punto pero se la fumó al revés yo hasta aquí llevo que si eres imbécil etcétera y teníamos otro tweet Davidcito faltaba otro tweet ahí está y ese no lo tengo yo dame un segundo no lo tengo por acá que no no lo veo porque no lo puedo ver en pantalla pero bueno déjame que salga acá un momentito no sé sí porfa pásame Davidcito porque no lo puedo ver bien ahora mismo muchísimas gracias entonces claro Rafael Correa le responde y esto es lo último que le dice Pedro Granja a Rafael Correa y es lo siguiente y aquí está dice eso es lo tuyo ser un cobarde tranquilo que yo siempre voy a Europa en la que va y viene te caigo para que te sigas tirando a lo que no eres tú eres bravo pero con guardaespaldas es una pelea de barrio cualquiera una pelea vulgar cualquiera de un representante de la revolución ciudadana y un señor que ahora es un candidato ahora está hablando como se cree el líder de las izquierdas y que lo está llevando a su terreno ahora le dice que lo va a buscar en Bélgica me imagino que para golpes o algo así porque es la mentalidad que se tiene esos son los hombres discúlpenme pero esos son las hormonas patriarcales de los hombres que no pueden resolver las cosas de manera íntegra de manera tranquila de manera de verdad inteligente y tiene que ir entonces Pedro Granja lo que le dice ya te voy a buscar tú eres bravo pero con guardaespaldas ¿qué se resuelve a golpes? ¿qué se resuelve a golpes? ¿qué se resuelve Rafael Correa llamándolo imbécil? ¿qué se resuelve el otro diciéndole que se resuelve absolutamente nada gracias David entonces eso es lo que a mí me molesta un montón porque en este momento en vez de estar discutiendo en vez de estar hablando sobre realmente la unión de las izquierdas sobre qué es lo que hay que hacer qué es lo que hay que hacer para que la izquierda de verdad se una qué es lo que hay que hacer para poder ver cómo salimos adelante cómo derribamos esta asquerosa derecha que lo único que quiere es beneficio propio qué podemos hacer para salir del extractivismo qué podemos hacer para hablar de las mujeres porque la unión de las izquierdas por ejemplo veía a Andrés Arauz hablando de ciertos temas pero nadie más habla de lo que pasa con las mujeres dónde está en la mesa de las izquierdas las mujeres había una foto que yo me quedaba alarmada y me parece que los que están ahí también son muy competentes por si acaso y admiro a muchas de las personas que están ahí pero dónde están las mujeres dónde está la representación de las mujeres de izquierda feministas progresistas en esa mesa están discutiendo y haciendo política sin nosotros están qué diciéndoles lo que tienen que hacer nosotras lo que va a pasar con nosotras sin que nosotras participemos cuando digo nosotras hablo de las mujeres políticas y todo a mí no me interesa participar en nada de eso sin embargo digo dónde estamos dónde estamos para hablar de los femicidios dónde estamos para hablar de política pública en contra de los femicidios en contra de la violencia dónde están las mujeres educadoras dónde están dónde están entonces claro me parece completamente patriarcal que la discusión en este momento sea discúlpeme la expresión ¿por quién la tiene más grande? porque así es eso es lo único que tienen acá ¿quién es el más fuerte? yo ¿quién es el mejor? yo en vez de estar discutiendo de las cosas que hay que discutirse y el uno creyéndose discúlpeme creyéndose que ahora él es el Adalid y es que es el representante de las izquierdas representante de las izquierdas porque lo ven dos o tres personas en YouTube cuando al final lo que ha hecho es hacer una cosa después hacer la otra después dice una cosa después hacer la otra después dice cuando lo que tiene que hacer es también conversar y no tomarse el partido socialista como de él porque él podrá ser muy socialista pero el partido al que él ahora está yendo a la contienda política también lo tuvo Pedro Freyle o sea ese partido también lo tuvo Pedro Freyle y tiene un allá al amor ahí o sea ¿de qué me estás hablando? pero por el otro lado claro desde el primer momento con el tuit de que Luis González ¿para qué vas a ir para allá? pero después vimos también otros cambios después vimos otras conversaciones después vimos todo esto y sin embargo en vez de seguir con la discusión en vez de seguir con el discurso de Andrés Arauz que ha sabido llevar la fiesta en paz que ha sabido hablar que ha sabido comentar lo que hace responderle mi consejo a Rafael Correa no le responda a un tipo como Pedro Granja ni a nadie más ni a nadie más que lo único que pretende es buscarle la palabra para decir ven a mí me insultó Rafael Correa y victimizarse y a Pedro Granja un consejo si me está escuchando deje la vulgaridad porque discúlpeme usted puede ser muy preparado y todo lo demás y a mí me encantaría ver un gobierno de izquierda pero a mí me da terror ver este comportamiento y que en algún momento usted llegue a la presidencia y saber que esto va a pasar no con Rafael Correa con cualquiera con cualquiera si es capaz también en vivo de agredir a ciertos periodistas ¿qué puede pasar después? un consejito a los dos machos y varones que están hablando ahora es que aterricen la política a la ciudadanía la gente no quiere farándula la gente no quiere prensa rosa yo no quiero estar hablando de esto yo quiero estar hablando de que por fin se logró algo por fin se va a lograr salir del extractivismo y están en colaboración con Yasunidos por fin vamos a eliminar o erradicar por completo los femicidios y están hablando con mujeres por fin se va a poner una política pública en función de la salud y la educación y se van a construir escuelas y otros hospitales o se van a potenciar los que ya tenemos yo quiero hablar de eso yo quiero hablar de cómo vamos a salir de la corrupción pero no a través de los mismos discursitos y los lugares comunes que la política criminal que no sé qué que no sé qué yo quiero saber qué van a hacer qué van a hacer con los cientos cientos y miles y miles de presos que están ahora y no tienen acceso al sistema de justicia yo quiero saber qué van a hacer cuando tienen a una fiscal como Diana Salazar cuando el concurso se está mira prorrogando y prorrogando y prorrogando yo quiero saber qué van a hacer con la justicia con la injusticia con la corrupción dentro de la justicia yo quiero saber que van a llegar a una asamblea y van a tener un plan de gobierno un plan de gobierno entre todos porque lo primero que hacen es insultarse lo primero que dijeron en la gran reunión de las izquierdas es no agresión y aquí estuvo Agustín Burbano diciendo no agresión y no persecución y viene este señor y lo primero que hace al igual que el MPD es empezar a agredir pero viene el otro a responderle cómo confiamos en estos representantes que lo único que le hacen es darle la razón al gobierno de Daniel Novoa diciendo y hablando de la vieja política porque son lo mismo Daniel Novoa hace exactamente lo mismo en su gobierno insultando a todo el mundo buscando mentiras buscando esto buscando lo otro por suerte no es el mismo Daniel Novoa el que responde ante esas cosas por suerte tiene un equipo probablemente porque no sepa cómo escribirlo pero tiene un equipo que le dice mejor no tuitees pero vamos gente ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo vamos a caer en esto? ¿hasta cuándo vamos a ver que la política se hace de esa forma? parece que por mucho tiempo parece que por mucho tiempo ¡Gracias!